La herencia. ¿El consciente de lo que has hecho? Sí. ¿Solo lo hiciste? No, con mi cuñado. Es la escalofriante confesión de un joven de 21 años que mató a su padre y a su madrasta para quedarse con la herencia. William Ruiz Guamán habría actuado en complicidad de su cuñado, Percy Cancio Guayua, quien tras ser detenido por la policía, negó su participación en el delito. Es por la herencia. Se le han sabrado todas las cosas para hacer para mí. ¿Cómo te consigues, inocente? Yo sí, no ando. Ambos habrían asesinado a Balazos, a Emilio Ruiz Tito y a Florencia Guamán con una escopeta calibre 16. El objetivo era quedarse con las propiedades y los vehículos que tenían. Como digo, mi final decía, que no, que yo puedo controlar nada, que yo he quedado, que yo he quedado, que yo he quedado, que yo he quedado, 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 yo he quedado. Todo ocurrió en la casa de las víctimas, ubicada en el anexo de San Juan, vía Cachidiato, en Pichanaki. Sin ningún remordimiento, el joven de 21 años incluso participó en el levantamiento del cadáver de su padre y su madrasta, como aparece en estas imágenes. Me siento mal de lo que le ha hecho a mi padre, pero de mi cuñado también. Yo quiero que se aclarezca, que acepte a mi cuñado también, porque ahora está negando a él también. Ambos serán puestos a disposición de la segunda fiscalía penal de Chanchamayo para ser procesados y sentenciados por el delito de parricidio y homicidio calificado.